Hola queridos cibernautas, les habla Anadis. En este video clip continuaré con la transcripción del libro La Onda. Esta es la onda parte 2 y comenzaré la transcripción sobre las esencias de alma multidimensionales. Empiezo. El sujeto de la sesión de hipnosis transcrita abajo era una mujer de unos 45 años de edad, una maestra de ciencias en una de las preparatorias locales. Ella también había empezado a experimentar algunas cosas un poco raras en su vida después de haberse asociado con una iglesia metafísica en Tampa, a unas 40 millas de distancia de nuestra casa. Como en la mayoría de casos de este tipo, los eventos iniciales están tan perdidos y tan confusos en desastres de detalles contradictorios que es difícil establecer exactamente qué ocurrió y en qué secuencia. La persona se encuentra en tal estado de desorden de estrés postraumático que es difícil llevarla a decir cosas con sentido. Quisiera comentar al margen que he trabajado con muchos sujetos que se han metido en dificultades a partir de enseñanzas erróneas promulgadas por varias iglesias metafísicas que han surgido por el país más o menos en la última docena de años. En un caso, el individuo estaba poseído por una entidad bastante desagradable que me informó que muchas de las enseñanzas de la nueva era están diseñadas para encender o detonar programas de control mental, lo que lleva a la esclavitud por poderosas fuerzas SAS que planean tomar o reemplazar a la humanidad por completo. En todos estos casos, el conocimiento verdaderamente protege. Esta mujer, que me contactó por medio del dueño de una tienda de libros en Tampa, llamó y dejó un mensaje histérico en mi máquina, contestadora, diciendo que alguien la estaba siguiendo, que estaba asustada y que si podía por favor llamarla de inmediato porque necesitaba saber qué estaba pasando con su vida. Era un desastre. Historia familiar, ¿verdad? ¿Había estado casada con un profesor de la Universidad de Florida y se había divorciado cuando ella quedó convencida de que él abusaba sexualmente de su hija? Si había algo de verdad en la acusación del abuso, no lo sé, porque la evidencia era que la corte no debía haberlo pensado así porque el padre tenía derechos libres de visitación. Después de un par de entrevistas, programé una sesión y no estaba preparada para lo que salió de ella. Después de la inducción, hice lo que normalmente hago en tales casos, que era dirigir al sujeto a crear mentalmente un santuario a partir del cual trabajar. Este es un ejercicio guiado de imágenes en el cual muchas cosas del individuo pueden ser aprendidas por el modo en que describen su retiro privado del mundo. El procedimiento general es encontrar algún aspecto del santuario que pueda ser utilizado como un puente para la parte de la regresión de la sesión. Por ejemplo, si hay un espejo en la pared, puede ser utilizado como una pantalla de visión para otros tiempos y lugares. Si no hay espejo, pero hay una ventana al exterior, esto puede usarse. Los muebles disponibles se utilizan para relajar al sujeto, más aún, mientras él o ella es instruido a ponerse cómodo o cómoda en el sofá, la cama o la silla que se ha descrito. Y el trance se profundiza a partir de esa posición. Es una técnica particularmente útil, algo así como hipnosis dentro de la hipnosis, porque da acceso más profundo a la mente subconsciente y al mismo tiempo mantiene la zona de seguridad para la comodidad del sujeto. El sujeto la podemos llamar Ruth, aunque ese no es su verdadero nombre. Creó una adorable cabaña llena de agradables recuerdos simbólicos de su vida o su vida deseada, por los cuales vagó y describió con cierto detalle. El primer objeto que mencionó fue una mesa de madera oscura y pulida. Había repisas con tarros de cerveza y copas de cobre, un olor de canela tibia de la cocina, y sus sentimientos en relación con la cabaña eran tan nostálgicos que se llenó de lágrimas en varias ocasiones durante la descripción. A partir de aquí, tomaremos la sesión palabra por palabra. Mis preguntas. Dice Laura, la hipnotizadora, igualmente que es la canalizadora. Están designados como P y las respuestas de Ruth son R, o sea, pregunta Laura y responde Ruth. Empiezo. Esta transcripción aparece fechada el 1206 del año 1994. Pregunta. ¿Hay algunos libros o papeles en algunas de las repisas? Respuesta. En la mesa. Hay algunos. Pregunta. ¿Puedes ver los títulos en alguno de los libros? Respuesta. No, no hay libros, solo papeles. Parece como un mapa. Pregunta. ¿Sabes de qué es ese mapa? Respuesta. Como un tipo de mapa del tesoro. Pregunta. ¿Por qué no caminas hasta él y le echas un vistazo? Cuéntame sobre él. Respuesta. Es un mapa de tesoro y veo... Primero veo las instrucciones arriba en la esquina izquierda. Pregunta. ¿Qué dice? Respuesta. Viaje celestial. Tiene cosas que se mueven. Pregunta. ¿Qué se está moviendo en él? Respuesta. Respuesta. Las luces que vienen de los pequeños círculos o las naves. Las luces se mueven alrededor, bajan al suelo y dan vueltas. Y hay tres naves y las luces bajan al suelo, dan vueltas. Es como que tomarán turnos en dar vueltas y hay rojo y verde y el suelo está hacia la parte de abajo. Ahí es donde estoy caminando. Pregunta. ¿Estás caminando en ese lugar del mapa? Respuesta. Es chistoso. Estoy en el mapa. Y estoy caminando. Pregunta. Continúa describiendo lo que ves. Respuesta. Estoy en el bosque y estoy... Oh... Veo esta nave. Y está brillando, pulsando. Tiene luces. Es magnífica. Es redonda. El borde de los árboles... Voy alrededor. La veo. La veo. Pregunta. ¿Quién está a bordo de la nave? Respuesta. Están afuera, sobre el suelo. Pregunta. Descríbemelos. Respuesta. Están algo lejos todavía. Con... Como... Algún tipo de insectos. Insectos. Pregunta. ¿Qué quiere decir como algún tipo de insectos? Respuesta. Estamos caminando alrededor, ¿sabes? Pregunta. ¿A qué tipo de insectos te recuerdan? Respuesta. Oh... Saltamontes. Esto es como... Como cuando estaba en una vida pasada. Y yo era un saltamontes. Y yo comía... Yo comía algo. Oh... Ya recuerdo. Comía humanos. Y estaba toda cubierta de sangre. Creo que debo de haber sido uno de ellos. Pero no estoy segura todavía. Pregunta. ¿Así que comen humanos? Respuesta. Hay una niñita con cabello café rizado. Y tiene un vestido azul claro. Y tienen aguas. Y este ser insecto se la come. Pregunta. ¿Este es uno que estás viendo a medida que vas a través del bosque? ¿O es de otro momento? Respuesta. ¿Eso es en el bosque? Pregunta. ¿Y ves a este ser insecto comiéndose a la niñita? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Cómo te hace sentir eso? Respuesta. Oh... No tengo ningún sentimiento. Solo lo estoy observando. Es como que estoy desapegada. Pregunta. ¿Qué dice la niñita? Respuesta. Parece que no le importa. Pregunta. Ok. Detén la acción por un momento. La escena entera que estás observando se va a proyectar sobre una especie de pantalla de cine. Pero esta es una pantalla muy especial que es en realidad una cortina. Ahora tienes una cajita en tu mano como el control remoto de una televisión. Y hay un botón en ese control que hace que la pantalla, cortina, de la película se parta en dos y se abra y te muestre la verdadera esencia de la escena que estás observando. Todas las máscaras y pantallas serán removidas en un instante. Respuesta. Respuesta. Disculpa. Me estoy comiendo a la niñita. Pregunta. Ok. ¿Cómo te hace sentir eso? Respuesta. Es comida. Le jalo el pelo hacia atrás porque el pelo no sabe bien. Pregunta. ¿La ves antes de comerla? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Cómo se ve? Respuesta. Tipo Chili Temple. Pregunta. ¿Cómo te hace sentir ahora verte a ti misma como ese otro ser, ese insecto, comiendo esa niñita? Respuesta. Es un modo de vida. Es solo lo que ocurre. Pregunta. Ok. Ahora, quiero que pulses el botón en tu control remoto y abras la pantalla de la película. ¿Qué ves atrás de la pantalla? Respuesta. Aquí hay un paréntesis que dice, el sujeto comienza a tomar respiros cortos y asfixiantes. Cierro paréntesis. Peligroso. Peligroso. Pregunta. ¿Qué es peligroso? Respuesta. Susurra. Es como... No es un saltamontes. Pregunta. ¿Qué es? Respuesta. Es como una hormiga. Es como una hormiga. Es una hormiga. Y está devorando. Están alimentando. Oh, están alimentando. Sofocándose y ahogándose. Oh, estos niños. Niños están siendo acarreados adentro. Y se los están comiendo. Pregunta. ¿Cómo te sientes? Respuesta. Horrorizada. Pregunta. ¿Qué quiere decir? Respuesta. Oh, oh, oh. Aquí hay un paréntesis que dice, sofocándose y ahogándose y llorando. Cierro paréntesis. Son enormes. No puedo. No hay nada que pueda hacer. No tienen entendimiento. Son criaturas. Sus ojos. Enormes. Son como mantis religiosas. Eso es. Arrancan brazos como nosotros haríamos con un ala de pollo. Mira la sangre. Está corriendo. Por eso crían a esos niños. Esto ocurre por toda la tierra. Pregunta. ¿Está bien? Respuesta. Ya sabía que la tierra era un lugar terrible. Pero no sabía que era un lugar de alimento. Estamos en peligro. Ahora mismo. Tú y yo estamos en peligro. Porque sabemos. Es espantoso. Es por esto que hay tantas mentiras y engaños. Las llamadas abducciónes son mentiras. Puras pantallas. ¡Jesucristo! Manipulación. Nosotros somos el maná. Yo vi esto en una vida pasada. Pero quedó inconcluso. Porque el terapeuta se asustó. Es lo que llamas un asunto caliente. Ahora sé por qué estoy aquí. Es penitencia. Lo que hice en el pasado. Pregunta. ¿Eres uno de esos seres? Respuesta. Así es. Pero no me voy a echar y dejar que me coman. Pregunta. Regresemos al mapa. Quiero que regreses a tu cabaña. Que vayas a la mesa. Levantes el mapa. Y mires en él otra vez. Y me digas. ¿Qué ves? Respuesta. Veo grandes. Ya sea. No. Son serpientes. Son más bien como raíces de árboles. Y están rectando. Como café verdoso. Yo soy uno de ellos. Pregunta. ¿Tú eres una de estas serpientes? Respuesta. No veo cabezas. Solo veo cuerpos. Pregunta. ¿Qué les ocurre? Respuesta. Simplemente se entretejen adentro y afuera como un gran montón de gusanos de tierra. Pregunta. ¿Tienes alguna idea de cuándo y dónde es esto? ¿Es en la tierra? Respuesta. Es en el centro. Oh, veo. Estas naves entran a la tierra y alimentan a estos grandes gusanos. ¿Qué les dan de comer? Respuesta. Gente. Esas son las naves de las que hablan en Perú. El libro artúrico habla acerca de las cavernas en las que entran las naves y cómo existen dentro de la tierra. Pregunta. Pregunta. ¿Tú eres uno de estos gusanos o solo los estás viendo? Respuesta. Bueno, estoy viendo los gusanos desde una nave espacial. Tiene... La ventana es como una cubierta, solo que está en medio. Estos son nuestros padres. ¿No es eso maravilloso? Todos tenemos que venir de algún lado. Somos el ADN de estos gusanos. Es solo parte de ello. Pregunta. ¿Para qué utilizan el ADN de estos gusanos? Respuesta. No estoy segura. Déjame ver. Es como que hay un ADN básico y es una combinación de los gusanos y las hormigas. Y pueden crear cualquier ser que quieran dependiendo de cuánto tomen de dónde. Es como un laboratorio de química. Toda la cosa es como un proyecto científico. Pregunta. Quiero que te muevas a un evento que te impactó con el sentimiento de ser presa del que querías hablar. Respuesta. Oh, me van a empujar para alimentar a los gusanos. Creo que estoy ahí como parte de la expedición, pero se voltean en mi contra. Y me van a empujar fuera de la nave y abajo, hacia los gusanos. Pregunta. ¿Lo hacen? Respuesta. Es como que estoy colgando de la puerta y... ¡Prap! Abajo. Y me comen. Pregunta. ¿Cómo se siente? Respuesta. Crujiente. Pregunta. Ok, regresa. ¿Cómo se ven los otros en la nave? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Se ven como tú? Respuesta. Sí. Bueno, tienen ropa. Tienen uniformes. La cosa más extraña. Tienen uniformes. Pero son insectos. Gente como insecto. Insectos con inteligencia. Más como hormigas que se paran y tienen cualidades de humano. Ahora, espera un minuto. Sus cabezas. Veo sus cabezas. Y los ojos no son realmente grandes en estos tipos. La cabeza de vuelta y son simplemente... No lo sé. Mantis religiosas de algún tipo. Pero sus manos no son como mantis religiosas. Simplemente son un tipo diferente de insecto. Más como una hormiga. ¿Tienen dedos? Respuesta. Supongo que es más bien como una mosca. Realmente no tienen manos. Es como si se hace angosto y termina como una mosca sin alas. Y tienen estos uniformes. ¡Oh! Pregunta. ¿Tú eras uno de ellos? Respuesta. Sí. Supongo que era. En este punto, la regresé a su santuario. Le di sugestiones para bienestar e integración de lo que había aprendido. Y la saqué del trance. No hay necesidad de decir que esta fue una historia bastante extraña. Y yo definitivamente quería preguntarle a los Cassiopeans sobre ella a la más pronta oportunidad. Ok, aquí hay otra serie de preguntas y respuestas. Pero tengo entendido que estos son con los Cassiopeans. Está datada 12.09 de 1994. Y empieza así la serie de preguntas y respuestas. Preguntas de Laura. Ahora quisiera saber el nombre de los seres que Ruth describió como algo como hormigas, moscas o mantis religiosas en su sesión de hipnosis. Respuesta. Su esencia. Laura pregunta. Bueno, ustedes dijeron que los seres mantis religiosos con los que XX tuvo un encuentro eran llamados minturianos. ¿Son los mismos? Respuesta. No. Pregunta. ¿Hay una diferencia entre seres de esencia y seres encarnados? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Y qué eran esos seres como serpientes o babosas que ella vio? Respuesta. Igual. Laura pregunta. ¿Están diciendo que todas estas cosas es quien es ella? Todas estas criaturas y estos... Respuesta. En algunas de las realidades alternas. Pregunta. ¿Todos los seres humanos tienen criaturas como esas que son sus esencias? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Mi esencia es algo tan horrible y oscuro y asqueroso? Respuesta. Subjetivo. Pregunta. Bueno. ¿Acaso no estaban esos seres horribles y asquerosos comiendo niñitos? ¿No eran esos seres humanos reales? Respuesta. Sí. ¿Cómo crees que ustedes son vistos por los venados, por ejemplo? Pregunta. Bueno. Eso lo puedo ver inmediatamente. Ya vi eso. O sea, vacas y pollos nos tendrían que ver de ese modo. O sea, es bastante asqueroso. Respuesta. ¿Cucarachas también? Pregunta. ¿Es por eso que la noche anterior a la sesión de Ruth soñé con hormigas que pude haber pisado y aplastado y por alguna razón decidí que no quería tomar la vida de ni siquiera una sola hormiga? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Me estaba preparando ese sueño para lo que iba a experimentar en esa sesión? Respuesta. Sí. Pregunta. Bueno. ¿Qué hacemos con estas partes esenciales de nosotros mismos? Quiero decir. No me gusta que pueda haber algo de depredador en mí. Me gustaría no tenerlo. O deshacerme de ello. O transformarlo. O lo que sea. Respuesta. Espera y ve. Pregunta. Bueno. ¿Voy a tener que recordarme a mí misma haciendo cosas como esas para llegar a un acuerdo? ¿Eso? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Me va a pasar eso? ¿Que me van a llegar recuerdos como esos? Respuesta. Sí. Pregunta. Bueno. Me está costando trabajo manejar con ello en otra persona. ¿Cómo voy a manejarlo en mí misma? Respuesta. ¿Lo harás? Pregunta. ¿Es eso algo que vamos todos a tener que hacer? Respuesta. Todos los elegibles. Candidatos a la cuarta densidad. Regresé al tema la siguiente noche. Fecha 12-10 de 1994. Otra serie de preguntas y respuestas. Laura pregunta. ¿Eran estos en cualquier modo seres físicos en la Tierra que ocupamos en el espacio-tiempo en la que estamos en este momento? Respuesta. Respuesta. Laura pregunta. ¿Ocurrió esto en una llamada realidad alterna? Respuesta. Todavía. Pregunta. ¿Así que en alguna realidad alterna, Ruth es un ser mantis religioso comiendo niñitos? Respuesta. ¿Y tú también? ¿Y todos los demás? Pregunta. ¿Estos aspectos de nuestro ser están viniendo a la Tierra como parte del cruce de la frontera del reino? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Todos nosotros vamos a tener que enfrentar estos aspectos de nosotros mismos como otros seres? Respuesta. Sí. Laura pregunta. ¿Hay otras partes de nosotros en todos los reinos haciendo otras cosas en este momento? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Y cómo va a ser esto afectado por el cruce de la frontera del reino? Respuesta. Se fusionarán. Pregunta. ¿Necesitamos hacer algún tipo de trabajo como hipnosis para atraer estos aspectos de nosotros mismos y lidiar con estas cosas poco a poco? Respuesta. ¿Ocurrirá involuntariamente? ¿Será como una explosión termonuclear? Ve el patrón. Orión. Pléyades. Pléyades. Arturos. Cassiopeia. Checa distancia desde la Tierra. Localizador de progreso para onda combinado con referencias de la Tierra de espacio-tiempo. Para que ustedes lo averigüen. Cruce en referencia. Mensajes canalizados. Fechas de impresión. Y localizador. ¿Somos donde estamos? Cruce en referencia de tiempo y distancia. Laura pregunta. ¿De qué libro tenemos que cruzar la referencia? Respuesta. Cualquier mapa de estrellas y Marciniac. Canal de Arturos. Libros de Orión. Y nosotros. Hablamos desde la cresta de la onda. Ahora. ¿Dónde estamos? Pregunta. ¿Ustedes hablan desde la cresta de la onda? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Ustedes dijeron en otra sesión que estaban a 6.000 millas? Respuesta. Ventana de transmisión. ¿Qué tan lejos está Cassiopeia? Pregunta. ¿Necesitamos distancias específicas? Respuesta. General está bien. Pregunta. Laura. Así que, si tan solo encontramos las distancias generales y cada uno de estos grupos de estrellas representa un área general de la onda. Respuesta. Cada uno representa el localizador en el espacio-tiempo. Pueden juzgar velocidad y TAT, que significa tiempo de arriba a la Tierra. Cruzando las referencias de las distancias con las fechas de publicación y estos mensajes de nosotros. Laura pregunta. Ya entiendo. Quieren decir que ustedes son los Arturianos, los Pleiadianos y ahora son los Cassiopeians. ¿Por qué ustedes son donde están? ¿Es esta onda una línea recta que conecta todas estas constelaciones? Respuesta. Circuito o ruta cíclica. Pregunta. ¿Así que es como una espiral? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Cuándo hablamos desde Orión somos oriones? ¿Cuándo de las Pleiades somos Pleiadianos y así? Nota. Para evitar confusión de conceptos en relación con este texto, por favor leer de Transient Passengers. Pasajeros en tránsito. Los Cassiopeians no están diciendo que ellos son los Pleiadianos en el sentido ordinario del concepto. Y los lectores que están aturados en procesos de pensamiento lineal se han confundido en extremo por esta idea. Se continúa con la transcripción. Ok. Laura pregunta. ¿Así que todos estos libros canalizados que han mencionado que vienen de la misma fuente básica a través de diferentes canales con los que son capaces de conectarse gracias a sus diferentes posiciones en el espacio, tiempo y nivel de preparación de los canales, ¿es correcto? Respuesta. Cerca. Les hemos dado un localizador de la Cresta de la Onda. Somos de donde estamos y hablamos. ¿Entienden? Somos donde estamos. Pregunta. ¿Así que en realidad no son Cassiopeians de la constelación Cassiopeia? Respuesta. Somos pasajeros en tránsito. Cuando la onda alcance la Tierra, nos fusionamos con ustedes. Pregunta. ¿Cuándo estaban en Orión, se fusionaron con los Oriones? Respuesta. No es la misma frecuencia para el cruce de la frontera del reino. Pregunta. ¿Qué efecto tuvo la onda en el sector de Orión? Respuesta. Ninguno. Ya están en el nivel de la cuarta densidad. Pregunta. ¿Dónde se originó la onda? Respuesta. No lo hizo. Pregunta. ¿Siempre ha estado ciclando a través del universo? Respuesta. Cerca. Pregunta. Ok. Ustedes están montando la cresta de esta onda en la sexta densidad. ¿Verdad? Respuesta. Sí. Nosotros somos ustedes en la sexta densidad. Pregunta. ¿Son ustedes seres alternos extendiéndose a densidades superiores? Respuesta. En su punto de referencia actual en espacio-tiempo, nosotros somos ustedes en el futuro. Pregunta. ¿Ustedes no son, de casualidad, alguna de esas hormigas raras o seres mantis religiosos? O... sí. Respuesta. Sí y no. Pregunta. ¿Ustedes son solo otra parte de nosotros mismos? ¿Ustedes, nosotros, las lagartijas, las hormigas, los grises, los árboles? Respuesta. ¿Somos su ser completo como ustedes, nosotros, somos en la sexta densidad? Pregunta. ¿Así que lo que estamos luchando por convertirnos en ustedes, ustedes son nosotros? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Así que cuando nos movamos a la cuarta densidad y nos volvamos completos con nosotros mismos, también los conoceremos a ustedes por un breve momento? Respuesta. Respuesta. No completos aún. ¿Cuándo en la cuarta densidad más cerca, aún cuando en la cuarta densidad? Respuesta. Pregunta. Cuando Mariana estaba bajo hipnosis, ella describió una flota de naves espaciales montando la onda. Y esto la puso nerviosa. Ella sintió que esta onda era una espantosa especie de invasión. ¿Lo que ella estaba percibiendo eran ustedes y su onda? Respuesta. La onda es un modo de transporte. Pregunta. ¿En ese modo de transporte para muchos seres? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Vienen ustedes a invadirnos? Respuesta. No. Fusionarnos. Pregunta. ¿Vienen otros con la intención de invadirnos? Respuesta. Sí. La onda está abarrotada. Pregunta. Así que, todos los que allá afuera en el universo quieren un pedazo de la acción en la tierra, ¿están en esta onda? Respuesta. En el cruce de la frontera del reino. Esto nos dio la idea de que este asunto de la onda es mucho más extraño que cualquier cosa que nos hubiéramos podido imaginar. Aquí hay otro comentario sobre la onda que fue hecho, según la autora, una semana después. Entonces, está fechado 12-17 del año 94, 1994. Respuesta. Siempre trabajen en red. Trabajar en red es concepto de SAO y SAO es servicio a otros. De la cuarta densidad, filtrándose a la tercera densidad, con el cruce de la frontera del reino que se aproxima. Viene del cuarto nivel al tercero debido a la influencia de la onda. Aquí se hizo una pregunta de seguimiento en relación con el mapeo de la onda y el TAT, T-A-T, TAT. Fechado 12-31-1994. Pregunta. La última sesión, cuando yo estaba aquí, ustedes nos estaban dando información sobre cómo calcular cuándo va a llegar la onda a la Tierra. Ahora, pude determinar dos de las cuatro distancias, pero dos eran constelaciones. ¿No puede determinar esas distancias? Respuesta. Checa la tercera estrella más distante en Cassiopeia y la estrella del medio del cinturón en Orión. La estrella más cercana en Leo. Alrededor de una semana después ocurrió un evento extraño. La primera noción que tuve de ello fue cuando me desperté en la noche con una sensación muy extraña de que un sonido muy fuerte me había despertado, aunque no pude oír nada. Volví a dormir y más tarde, en la mañana, mi hija me dijo que había experimentado algo extraño más o menos a la misma hora. La pregunta que me hizo me sorprendió. Mamá, ¿alguna vez has podido ver con los ojos cerrados? De hecho, ese era un evento común para mí justo antes de tener una experiencia extracorporal, pero no quise alarmarla a pesar de que yo misma estaba un poco disgustada de que este tipo de cosas le pasaran a mi niña de 15 años. Además, ella estuvo consciente de la presencia de algún tipo de ser en su cuarto, con lo que ella describió como una voz pequeña y chillona. Luego, más tarde en la mañana, un amigo llamó para platicar por cierto rato sobre el sonido que escuchó durante la noche y los efectos peculiares que notó. Esa noche, cuando T y J llegaron para la sesión, estaban emocionados con la historia sobre un sonido fuerte y explosivo que había despertado a A, J y al padre de T. Había sido tan inusual que lo habían discutido largamente. Así que le preguntamos a los Cassiopeans sobre ello y otra vez, una pregunta aparentemente no relacionada llevó a más información sobre la onda. Dice así, está fechada 0107, año 1995. Pregunta, Laura. Tenemos algunas preguntas interesantes esta noche. Creo que la primera cosa en la cabeza de todos son los extraños eventos durante la noche y primeras horas de la mañana reportados por T y J, comparados con los eventos de los que me habló JW esta mañana. El papá de T lo notó y también algo despertó a XX y experimentó algunos efectos extraños. Yo me desperté con un extraño sentimiento de que había escuchado algo muy fuerte, aunque fue más bien como un eco en mi cabeza, que de hecho escucharlo con mis oídos. Tenemos algo de curiosidad acerca de este evento, esta ocurrencia, y nos gustaría tener algo de información sobre ello. ¿Qué fue exactamente? Respuesta. Trueno. Laura pregunta, Pareció ser un golpe extraordinariamente masivo, y parece que fue escuchado a una gran distancia en distintas direcciones. ¿Dónde de hecho golpeó el rayo? Respuesta. Celda estaba uniformemente estructurada a lo largo de la región. Pregunta. ¿Así que todos oímos esa explosión en particular debido a eso? Respuesta. No. Cada zona recibió perfil EM similar, por lo tanto un evento con particularmente mucha carga en cada zona. Laura pregunta, ¿Qué es un perfil EM? Respuesta. Electromagnético. Pregunta. ¿Hubo algo significativo en particular acerca de este tipo de explosión, dado que no es algo que cualquiera de nosotros haya experimentado en nuestra memoria inmediata? ¿Hay alguna implicación acerca de esta explosión en términos de actividad de la cuarta densidad? Respuesta. Lo han hecho. Y sí, como siempre. Laura pregunta. Ya que fue tal impacto, ¿Qué exactamente estaba ocurriendo en la cuarta densidad que produjo un impacto como este? Respuesta. ¿Densidades que se sobreponen durante aproximadamente 1.3 segundos? Como ustedes miden el tiempo. En otras palabras, por 1.3 segundos vivieron completamente en la cuarta densidad. Pregunta. ¿Entonces este fue un evento significativo para que nosotros lo hayamos notado? Respuesta. ¿Notarlo fue más importante que el evento en sí? Pregunta. ¿Qué pasa si no lo notaste? De hecho, yo no lo escuché. Jota lo escuchó. Así que fue importante que estuviéramos conscientes de que algo había ocurrido. Respuesta. ¿Lo hiciste en otro nivel de conciencia? Pregunta. ¿Tuvo este evento algo que ver con la experiencia de XX? Esta mañana de ser despertada por un ruido en su cuarto y pensar que escuchó una voz chillona llamando su nombre? Respuesta. Sí. Residente de la cuarta densidad. Pregunta. ¿Y qué tipo de residente de la cuarta densidad era este? Respuesta. Tipo OM. Pregunta. ¿Qué es un tipo OM? Respuesta. ¿Preferirías no saber? Pregunta. No. ¿Preferirías saber si algo va a estar visitando a mi hija en su cuarto? Definitivamente quiero saber quién o qué es. Respuesta. ¿Quién dijo que este iba a ser un evento regular? Pregunta. ¿Esto fue solo un evento de una sola vez? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Hay algo que ella necesite hacer para controlar su apertura psíquica para no ser lastimada? Respuesta. ¿Por qué controlar algo benéfico? Laura pregunta. Regresando al evento de esta mañana cuando JW me relató esta experiencia, dijo que cuando abrió los ojos que la luz se veía amarilla. Aquí habla B. Yo también noté la decoloración. Y aquí habla J. ¿Estuvo eso relacionado con el evento? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Qué ocasionó que la luz cambiara de color? Respuesta. ¿Restos de efecto de la cuarta densidad? Pregunta. ¿Es esto algo que va a pasar más y más a medida que nos vamos moviendo hacia la cuarta densidad? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Es esta carga electromagnética de la atmósfera? Estoy asumiendo que eso es lo que es. ¿Y qué está ocurriendo como parte del cambio de densidades? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Si esto es la atmósfera que está cargando de modo electromagnético, ¿está ocurriendo esta carga debido a esta onda que se aproxima y los efectos que estamos comenzando a sentir más y más? ¿Son parte de la onda, su presencia o la proximidad? Respuesta. ¿Es una acumulación similar a los efectos tempranos que preceden al arribo de una ola marina? Pregunta. ¿Los vientos extremadamente fuertes que han experimentado en Carolina del Norte y California y los terremotos en Japón, ¿están todos relacionados con esto? Respuesta. Sí. Pregunta. T. Sí. Vientos de 140 millas por hora en las Carolinas y en California están por las 160 millas por hora. ¿A qué habla Laura? Bueno. Dijeron que íbamos a tener clima muy extraño. Sigue conversando. T. Hubo otro terremoto en Japón hoy. Esto ha estado ocurriendo las últimas dos semanas. Se supone que Japón se va a ir. Aquí habla otra persona llamada B. Silvia Brown estuvo en un programa de discusión. Había dicho que iba a haber un gran terremoto en Alaska. Uno enorme. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Respuesta. Uno de muchos eventos de la acumulación que dura años, como ustedes miden el tiempo. Tomamos conciencia del hecho de que muchas cosas anómalas podrían ser efectos de filtraciones de la cuarta densidad como resultado de la onda. Como notamos en la sección previa, un incremento en la actividad OVNI fue indicado como parte de los síntomas del acercamiento de la onda. Queríamos saber más sobre este aspecto. Aquí hago la traducción de un evento que aparece fechado 017-1995. Laura pregunta. Ustedes dijeron que íbamos a tener un gran y prodigioso montón más de actividad OVNI este año. ¿Es correcto? Respuesta. Bingo. Pregunta. Y supongo que ya comenzó porque un individuo en Michigan filmó un OVNI a plena luz del día y lo mostraron en las noticias tres días seguidos y no creo que estuviera siendo truculento con sus comentarios. Si lo estaban viendo, yo lo vi en el canal 13 y definitivamente eran truculentos. Laura. ¿El individuo en Michigan podrían identificar la nave para nosotros y a quién le pertenecía? Respuesta. ¿Eran los grises? Pregunta. Ahora. ¿Los grises van a dejarse ver más y más en la tercera densidad en los años que vienen? Respuesta. Sí. Todos estos eventos se relacionan con aquellos con los que ustedes ahora ya están familiarizados. Todo se relaciona con el acercamiento de la onda que viene. ¿Cuáles son los detalles? Está por verse. No mucho después de esto, Susie y Barry Konnikoff, editores de la revista Connecting Link, llamaron y querían hacer algunas preguntas. Barry hizo algunas preguntas particularmente interesantes sobre otros aspectos de la onda. Aquí sigue la transcripción de fecha 01-11 del año 95. Pregunta. Susie. ¿Por qué escogieron a Laura y a Fran para transmitir esta información? Respuesta. Porque los campos de equilibrio están correctos. Pregunta. Barry. Maitreya. ¿Cuál es el destino de esta persona en esta vida? Respuesta. ¿Juega papel prominente en el proceso de desinformación? Pregunta. Barry. ¿Está Benjamín Krenn consciente de eso? Respuesta. No. Pregunta. Barry. ¿Los ITs están poniendo pensamientos en la cabeza de Benjamín Krenn? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Cuál es su propósito en esto? Respuesta. Causar confusión, distracción y engaño para que los canales de realidad puedan ser ocultos. Autoexplicativo. Pregunta. ¿Esto quiere decir que lo que pensamos que es real no lo es realmente? Respuesta. Cerca. Barry pregunta. ¿Esto debe de querer decir que los extraterrestres nos quieren dar una persona para enfocarnos que sea tan espectacular, de modo que no podamos ver la verdad? Respuesta. ¿Recuerden advertencias sobre falsos profetas en el desierto? ¿Quiere decir esto que Benjamín Krenn es una persona S.A.S.? Respuesta. Sí, indirectamente. Barry pregunta. ¿Es él el anticristo? ¿Es él el anticristo? Respuesta. No. El anticristo no es un individuo, sino el consorcio. Barry pregunta. ¿Y quién es el consorcio? Respuesta. ¿El término se refiere a la idea de un gran grupo de individuos? Barry pregunta. ¿Seres humanos? Respuesta. Sí. Y otros. Barry pregunta. ¿Estas gentes han reencarnado vida tras vida y han guardado la misma memoria para continuar el mismo plan? Respuesta. ¿Sólo unos pocos seleccionados? Barry pregunta. ¿Esta canalización va a ir más allá del método primitivo de una letra a la vez? ¿O va a cambiar el método de escribir o teclear o canalización directa, consciente o inconscientemente? Respuesta. Puede ahora, pero hay menos peligro de corrupción a través de este método. Barry pregunta. ¿Cuál es el propósito de este contacto? Respuesta. Ayudarlos a aprender, así a ganar conocimiento, así a ganar protección y así a progresar. Barry pregunta. ¿Qué ganan los Cassiopeans de este contacto? Respuesta. Al ayudarlos nos estamos moviendo hacia completar nuestro destino de unión con ustedes y todos los demás. Así, completando el gran ciclo. Barry pregunta. ¿Es esta la única probabilidad abierta para ustedes o es la mejor abierta para ustedes? Respuesta. Ambas. Barry pregunta. ¿Están ustedes a una gran distancia de nosotros en años luz? Respuesta. La distancia es una idea de la tercera densidad. Barry pregunta. ¿Años luz es tercera densidad? Respuesta. Respuesta. Pregunta. Barry. ¿Qué quiere decir con viajar sobre la onda? Respuesta. Viajar en pensamientos. Mmm. Pregunta franca. ¿Nuestros pensamientos o sus pensamientos? Respuesta. No concepto correcto. Laura pregunta. ¿Cuál es el concepto correcto? Respuesta. Todo son solo lecciones. Los pensamientos unifican toda la realidad en existencia y son todos compartidos. Aquí pregunta Susy. ¿Ustedes viajan sobre una onda de energía creada por todas las formas de pensamiento? Respuesta. ¿Formas de pensamiento son todo lo que existe? Barry pregunta. ¿Los que son SAS, SAS, ya han reconocido que los que son S-A-O, SAO, van a ganar en esta carrera o conflicto? Respuesta. No. Absolutamente no. De hecho, SAS, SAS, no pueden concebir perder, sino que instintivamente sienten presión sobre ellos. Esa es la razón para que la agitación que se avecina. Barry pregunta. ¿Qué les pasa cuando pierden? ¿Quiere decir que son desmagnetizados o quiere decir que tienen que regresar y hacer todo el proceso evolutivo otra vez en la otra polaridad? Respuesta. Lo último. Barry pregunta. Así que, ¿hay un punto de nexo que se aproxima? Respuesta. ¿Cerca? Cuando dijimos cerca, quisimos decir que el concepto estaba cerca a la realidad. No cerca en términos de tiempo o distancia. Barry pregunta. ¿En ese punto experimentan el dolor que han ocasionado? Respuesta. No. Eso es lo que ocurre en el quinto nivel solamente. Cuando preguntamos sobre los seres de esencia, los Cassiopeans, habían planteado su acertijo de Somos donde estamos. También habían dicho, Somos ustedes en el futuro. Teníamos mucha curiosidad sobre esta idea, así que intentamos obtener alguna aclaración al respecto. Aquí se hace una transcripción fechada, el 0114 del 1995. Laura pregunta. Laura pregunta. Ustedes nos han dicho con anterioridad que ustedes son nosotros en el futuro y que se están moviendo hacia acá para fundirse con nosotros. Respuesta. Sí. Laura pregunta. ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Qué tan lejos en el futuro son ustedes nosotros? Respuesta. Indeterminado como ustedes miden el tiempo. Laura pregunta. ¿Eso quiere decir que en el punto en el tiempo en que la onda llegue a la Tierra, en este evento que vendrá, que ustedes nos han dado la información para determinar el TAT, TAT, ¿Ese es el tiempo en el cual ustedes se fusionarán con nosotros y se convertirán en nosotros en el futuro? Respuesta. No. Ese no es el concepto correcto. Laura pregunta. ¿Ustedes han dicho que cuando la onda llegue, que ustedes se fusionarán con nosotros? ¿Es esta la misma cosa de la que están hablando cuando dicen que ustedes son nosotros en el futuro? Respuesta. No. Pregunta. Entonces, estamos hablando de dos eventos o temas distintos, o dos puntos distintos en el espacio-tiempo. ¿Es correcto? Pregunta. No. Otra vez estás cayendo en tratar de aplicar la lógica de la tercera densidad a niveles más altos de la realidad de la densidad. ¿Estamos tratando de ayudar a todos a avanzar? Pregunta. Entonces, no estamos hablando sobre el mismo evento. Respuesta. ¿Qué es el futuro, a fin de cuentas? Pregunta. El futuro es evento simultáneo, solo diferentes lugares en el espacio-tiempo, solo diferente foco de conciencia. ¿Es correcto? Respuesta. Sí. Entonces, sí, eso es verdad, ¿por qué intentar aplicar pensamiento lineal aquí? ¿Ves? Estamos fundiéndonos contigo ahora mismo. Pregunta. Ya veo. Así que, lo que están tratando de decir es que cuando llegue la onda, nos va a llevar a la cuarta densidad. Sí, estamos listos. Pero no nos vamos a fusionar, de hecho, con ustedes en la sexta densidad en ese punto. Pero podemos experimentar una fusión en ese punto porque todos los puntos de foco se fusionan durante la transición de una densidad hacia otra. Respuesta. En parte correcto, en parte desviado. J. Pregunta. ¿Qué parte está bien y qué parte está mal? Aquí hay una acotación de una persona llamada T. La onda va a llevar a aquellos de nosotros que estemos listos en ese punto a movernos a la cuarta densidad. ¿Esta es la parte correcta? Respuesta. Abierto. Pregunta. ¿Qué parte de ella está abierta? Respuesta. ¿Eres un candidato a la cuarta densidad? Pregunta. Sí que somos candidatos a la cuarta densidad, pero eso no quiere necesariamente decir que vamos a llegar a la cuarta densidad. ¿Cierto? Respuesta. En parte. Pregunta. Como candidatos a la cuarta densidad, cualquiera que sea, cuando la onda llegue, si han alcanzado la correcta vibración de frecuencia y se han elevado a sí mismos al grado que la onda los lleve, en ese punto se moverán a la cuarta densidad. ¿Cierto? Respuesta. Lo suficientemente cerca. Pregunta. Ahora, cuando aquellos que se mueven hacia la cuarta densidad hagan el movimiento, ¿experimentarán una totalidad o se fusionarán con todas las densidades de su ser? En ese punto, incluso si es por un corto tiempo, respuesta. Por un instante inconmesurablemente pequeño. Esto es lo que quiere decir con iluminación. Pregunta. Pregunta. Pero, por ese instante pequeño, debido a que realmente no hay tiempo, quizá un instante o un ión, dependiendo de cómo cualquier individuo lo mida, ¿podríamos experimentar unidad con nosotros mismos? Respuesta. Podría parecer durar para siempre. Pregunta. ¿Es esto lo que se conoce como el racto? Respuesta. Algunos han intentado explicar patrones de pensamiento e instintivos de este modo. En cierto momento, alrededor de este tiempo, vi un programa de televisión sobre lo que se llama el zumbido de Taos, que es un sonido que se escucha en Taos, Nuevo México. Principalmente, pero se ha escuchado en otras partes también, y solo por algunas pocas personas. Al parecer, es bastante molesto para algunos de ellos. Todo tipo de teorías fueron propuestas, pero ninguna realmente encajaba con precisión con todas las instancias. Transcripción fechada 01-21-1995. Laura pregunta. Quiero saber qué es este zumbido que la gente escucha por todo el país. Quiero decir, la gente ha estado reportando escuchar este intenso zumbido que literalmente los vuelve locos. Hubo un especial de televisión acerca de esto la otra noche. ¿Qué es este zumbido y de dónde viene? Respuesta. Ondas EM. En incremento en preparación por la onda que se aproxima. Laura pregunta. ¿Cuál es la fuente de este sonido? Quiero decir, ¿de dónde específicamente en términos de lugar viene? Respuesta. Cósmico. El siguiente fragmento de las transcripciones casiopianas trae a colación una idea muy interesante. Los casiopeas han sugerido que hay una evolución del alma que es facilitada por los trabajos de las densidades más altas. Aparentemente, las almas crecen. Después de iones, como digamos, rocas, evolucionan para volverse plantas. Después de iones, como plantas, evolucionan para volverse formas de vida animales inferiores. Y después de un periodo como este o aquel animal, pueden graduarse a un animal más elevado o inteligente que tiene cierto tipo de interacción con los seres humanos. Y después de numerosas encarnaciones de este tipo de interacción, avanzan para volverse los niveles bajo del alma de la humanidad. En este punto, comienzan experiencias de encarnación a través de ciclo humano en la tercera densidad hasta que llegan al punto de graduación de la cuarta densidad. Sigue una transcripción de fecha 03-04 de 1995. Pregunta. ¿Hay algo significativo en el hecho de que una de nuestras gatas ha estado aparentando como que realmente nos quiere decir algo? Respuesta. ¿Uno de sus gatos? No, dos de sus gatos están cerca de la transición al tercer nivel. Pregunta. ¿Sabrina se está moviendo hacia arriba en el mundo? ¿La van a promover? ¿Qué le va a pasar cuando llegue a la tercera? ¿Va a ser humano? Respuesta. Sí. Pregunta. ¡Wow! ¿Cuando se mueva de gato humano, su cuerpo de gato morirá? Respuesta. Sí. Queremos decir en la próxima encarnación cuando quiera que eso ocurra. Pregunta. ¿Dos de nuestros gatos son candidatos a la tercera densidad como nosotros? ¿Somos candidatos a la cuarta densidad? Respuesta. Exactamente. Pregunta. ¿Quiere eso decir que cuando una persona es un candidato a la cuarta densidad, que tiene que dejar su cuerpo para pasar a la cuarta densidad? Respuesta. ¿Sí? ¿Sí? A menos que estén en el cuerpo cuando llegue la onda. Todo el material de arriba, o lo que se ha informado anteriormente, ilustra algunos aspectos de la onda. Comenzamos a entender que es algún tipo de evento cósmico verdaderamente sorprendente que afectará a nuestras vidas por algún tiempo en el futuro. Bueno, mis queridos cibernautas, aquí concluyo esta transcripción y nos reencontraremos en el próximo videoclip. Paz para todos. Hasta la próxima.